Tercer round Ya Acá lo tenemos entrenando Aparato nuevo a Jesús Nazareno, Nene Malo Silguero Mil gracias a nuestro amigo Marcelo Fernández Que nos trajo Aparato nuevo a Jesús Menos dos minutos Nazareno El campanero Jesús Nazareno Nene Malo Silguero Pronto A ser boceador profesional Seguimos entrenando sin parar Para lograr algo en este maravilloso deporte No es fácil Aquel que le diga que es fácil le miente Hay que ser muy responsable y trabajar mucho Para lograr el objetivo Todo se puede Todo se puede en la vida Pero así hay que trabajar mucho Como en cualquier cosa Si tienen que ir a una fábrica Tienen que trabajar todos los días Para darles de comer A su familia y a ustedes mismos Nada es fácil amigos Y amiga en la vida Lito